Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, 25 de agosto del 2024. Al final de la vida de Jesús, experimentó el dolor de la traición y la negación por parte de Judas y Pedro. En el pasaje de este domingo, Jesús vive la experiencia del abandono, cuando les habla de su cuerpo como comida y su sangre como bebida. Son discípulos y de alguna manera habían convivido con Jesús, pero a la hora de la prueba no le creen y por eso algunos se echaron para atrás. Cuando el Señor rompe sus esquemas mentales de los discípulos, a lo que ellos se habían imaginado aparece la crisis y lo abandonan. Esto no es nuevo para Jesús. Podemos evocar el pasaje del joven rico que cuando el Señor pide lo que él quiere, lo que le tiene que dar a él, el joven le da la espalda y sigue por otro camino. Sin embargo, Jesús no se desanima y más aún, deja en libertad también a sus doce discípulos. Por eso aparece la reacción de Pedro, que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Los discípulos están viviendo la misma experiencia que María en el momento de la encarnación, que no alcanzó a entender la grandeza del misterio y de la propuesta del ángel, pero ella le creyó a Dios. Los discípulos tampoco entienden, pero confían. Aquellos doce discípulos confían porque habían caminado con Jesús y le creen. Por eso, a través de Pedro le dicen, tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Saben que sus palabras son espíritu y vida. Hermanos y hermanas, hoy el salmista nos invita a creer en Dios, a creerle a Dios. Y nos reta diciéndonos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En la primera lectura, Josué hizo la prueba y le crea a Dios y reafirma servirle. En la segunda, San Pablo invita a las parejas a vivir la fidelidad en el matrimonio, amando a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Hoy nos toca a nosotros dar testimonio de fe, creerle a Jesús. Aunque a veces, por la razón, no entendamos lo que nos propone Jesús. Por ello, le pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Que tengan bendecido domingo.